La tecnología es fundamental en nuestra vida. En la casa, el trabajo y la universidad estamos conectados al mundo virtual. Los estudiantes del Poli no podemos quedarnos atrás y pronto seremos profesionales web 3.0. Hola amigos del Poli, nos encontramos con el profesor José Duarte, quien nos va a explicar un poco el proyecto sobre iPad en el aula. Los dispositivos móviles o los conocidos smartphones son pan de cada día, no solamente para los jóvenes sino para todo el mundo en su vida cotidiana y nosotros decidimos usarlos en educación porque no es que la gente no los use, sino que no los sabe utilizar. Apenas llegan al salón, los estudiantes reciben una tablet a través de la cual pueden interactuar con sus compañeros y explorar diferentes aplicaciones con la guía del profesor. El tiempo se pasa volando y los estudiantes disfrutan de una cátedra que rompe los estándares de una clase tradicional. La implementación de iPads en clase me parece positiva porque nos ayuda a implementar aplicaciones que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Me parece maravillosa la implementación del iPad porque hace que la clase sea como un poco más versátil. Me parece muy importante porque nos facilita la investigación. Hoy en día el mundo de las aplicaciones ha permitido que se generen nuevos productos y nuevas formas de trabajar y de usar la tecnología. Esta metodología se ha implementado en varias de las mejores universidades del mundo. La idea empezó en el poli como una prueba piloto, pero se espera que se pueda extender a todos los estudiantes.